Como siempre Gina Calderón ha sido una figura pública de polémicas en sus redes sociales por sus comentarios, sus peleas y hasta por los videos que comparte de su música, pero la verdad es que los usuarios están muy preocupados por su exceso de operaciones estéticas. Su último procedimiento le costó miles de comentarios y críticas en sus redes sociales. Para nadie es un secreto que la creadora de contenido tiene muchos procedimientos estéticos en su cuerpo, pues a pesar de que ha tenido complicaciones a nivel de salud, ella ha decidido que entre más cirugías mejora. Hay que recordar que incluso luego de haberse sacado los biopolímeros decidió volverse a poner implantes. Ahora el tema de sus procedimientos volvieron a ser tendencia luego de que Gina compartiera una foto, luego de haberse inyectado los labios en una historia, ella reveló que fue a donde su médica de confianza para retocarse y a pesar de que su doctora le dijo que tenía los labios bien, ella quiso más. Luego de todas las críticas que afirmaban que se había deformado por completo sus labios, Calderón habló para la red, revelando que al poco tiempo se dio cuenta que muchos estaban hablando de ella porque supuestamente sus labios se habían deformado, incluso su papá la llamó a regañarla. A pesar de todas las críticas, confesó que ella volvió a ver la foto y no veía nada raro, solo unos labios un poco más hinchados de lo normal. Por esto, hasta los mismos presentadores del programa de entretenimiento aseguraron que si bien era su cuerpo, ella podía decidir qué hacer. Era momento ya que parara con los procedimientos estéticos, pues parecía que ya era una obsesión. Yo quiero saber ustedes qué opinan, cómo ven los labios, los ven normales o no. Déjenmelo saber en los comentarios.